Bueno, muy buenas a todos, guapísimos, buenas, soy León de Fuego, entonces hoy les voy a enseñarles un mazo que voy a crear yo mismo para subir arena 6 Bueno, entramos a Clash Royale, iniciamos, entonces primero iniciamos por acá Aquí tenemos Bebe Dragón, Valkyria y este mazo, no se lo recomienda tanto, pero sirve Entonces le damos acá, le damos a, vale, borramos el mazo, no lo tenemos, no tenemos ningún mazo Vamos a iniciar con, a ver, vamos a iniciar con algo fuerte, algo tocho para el ataque, un mini P.E.K.K.A. Después vamos a hacer una Valkyria, son las 10, las 11 Bueno, entonces continuamos Vamos a usar, a ver, tenemos algo como de otra defensa, yo diría unas flechas Algo aéreo, porque en esta arena, en la arena 6, tiene pues aquí hay muchas cartas tochas Esta, que ya es muy fuerte y esta también, más que la ballesta y es fuerte, y esta ni hablemos Entonces lo que vamos a hacer es una, como digamos, algo como comer, como, como, como de aéreo A ver, a buscar que cartas aéreas tenemos, los esbirros, también tenemos al bebé dragón Y también tenemos la torre infernal, creo que también pega las cartas aéreas Y los murciélagos, y por allá tengo los randes con lanza, y por acá tengo los dragones, y pues más cartas Yo diría mejor como, a ver, es que el mega, hay una, el megasbirro, ¿dónde está el megasbirro? ¿Dónde está el megasbirro? Pues color a la, la exploradora, ¿dónde se encuentra la piedra? ¿Dónde está el megasbirro aquí? Megasbirro, ¿dónde estás? A ver, pues se me ha perdido el megasbirro Megasbirro, 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 megasbirro Ok, no vamos a usar el megasbirro porque está perdido Yo diría como, yo diría el bebé dragón, que es buena carta La ponemos, entonces vamos a poner una carta que pegue sí o sí a la torre Este Algo más de ataque como el príncipe Y algo como una carta tanque, como el esqueleto gigante Y para la última carta una de defensa Una defensiva, a ver, aquí estaba el megasbirro, ¿ya qué? Algo más defensiva ¿Cuál será? Yo diría como de defensa No, una de ataque, yo diría el rompemuros Y pues este vamos, este es mi mazo El mazo que yo voy a utilizar Vamos a jugar la primera partida Entonces iniciamos la partida Ignoren hasta si nada, vieja, ¿ya? Entonces iniciamos con Barril de duendes Vamos Rompemuros Para que le pegue a la torre Entonces los rompemuros atacan y Pum, pegan a la torre Pum, pum No, nos copió la táctica Estamos al bebé dragón, es el dinero No, pendejo, no, no tenías que pegarle No, pero es que asumimos daño Yo llora Oke Nos tira esto Entonces nosotros le tiramos un príncipe también Estamos tochos Le tiramos barril de esqueletas Pues asumimos daño ¡Valkiria! ¡Valkiria! ¡No! Bueno, eso sirve Pongo Asumimos más daño A la maguta asumir daño Buena, buena ¿Milipeca? ¡Añá! 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 Iniciamos A ver, bebe dragón Esta partida está complicada, está tensa Barril de duendes ¡Maldita sea! Vamos, le derribamos una torre Y vamos a perder más tiempo Lo que pasa es que no tiene los esqueletos No me voy a preocupar tanto entonces ¡Maldita! ¡No! ¡Sí los tiene! Está nada la torre Está nada Bueno, mátamela Nunca está el sonido de ellos ¡No! ¡No! ¡Infeliz! 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 Pañamos esto y ¡pum! ¡Pum! ¡Infelices! 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 ¡Pero pégale! ¡No! ¡Ah! Es que esto se distrae más fácil ¡Ah! Pero perdí el Ixil Tan... La carta tanque ¡Pum! ¡Ay! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! Ya perdimos Ya perdimos Acabamos de perder la partida Pero no nos rendiremos No nos vamos a rendir No nos rendiremos No nos vamos a rendir tan fácil Vamos a utilizar un drumazo Bueno, vamos a hacer el mismo Eso sí Vamos a cambiar unas cosas Por ejemplo El príncipe ni siquiera lo puede utilizar Bueno, lo dejaremos para otro vídeo El príncipe Mientras tanto aquí les dejo el mazo Mini P.E.K.K.A Valkyria Flechas Bebé Dragón Parril de Duendes Príncipe Rey Esqueleto Bueno, esqueleto gigante Y el rompemos Vamos a ver en el otro vídeo El príncipe Gracias Valkyria Jangan Vamos a ver en el trên Jangan Como